A Joel Sandino, hay unos desvíos en la zona de Artías que seguramente ahora... Esto, pero sin música, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Bueno, esta es la parte seria. Es la parte seria. Bueno, Joel Sandino, vamos a comentarlo un poquito bien tempranito a la audiencia cómo es el desvío que se tiene o ya empezó hoy o va a ser en algunos minutos, ¿verdad? ¿Qué tal, Joel? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carla. Buenos días, Rolando. El gusto de saludarlos. Y sí, precisamente hoy se perdió, para hoy se perdió iniciarse algunos trabajos y, por supuesto, desvíos en la zona de aquí de Artigas y de Matei. ¿Por qué no se va a realizar? Precisamente por el estado del clima. Esto que, de alguna manera, hizo que se postergue el inicio de los trabajos. Una cuadrada más de Artigas es la que va a ser intervenida en los próximos días. Estamos en el carril de Artigas, carril derecho, o sea, carril derecho con dirección al centro de Asunción. Aquí, la gente, en los próximos días, va a tener que... Bueno, Artigas y de Matei. Esta es la calle de Matei. Para cuando inicien los trabajos de alcantarillado, la gente va a tener que utilizar el carril con dirección hacia el jardín botánico. O sea, que va a haber un carril, o sea, carril compartido y solamente una cuadra. Cuando llegue hasta la Avenida Brasilia, va a retomar nuevamente su sentido correcto. Esto a partir de hoy, a partir de las 6 de la mañana, se iba... O sea, se tenía previsto iniciar con los trabajos, pero bueno, como bien, estamos observando, la capa asfáltica está todavía muy mojada, está llovinando, un chiquitito, y la intención era precisamente que estos trabajos formen parte del proyecto de rehabilitación y la ampliación de la red de alcantarillado sanitario de Asunción. Hoy se iba a iniciar la excavación del primero de los pozos que van a permitir que se construya un microtúnel, Carlos Rolando, para la tubería colectora. Y mediante esta colectora, las aguas residuales, sabemos que la Avenida Artigas es una de las más complicadas en cuanto a raudales se refiera. Las aguas residuales podrían llegar hasta la planta de pretratamiento de aguas residuales que va a estar ubicado en Bellavista y en Varadero. Van a haber dos plantas de pretratamiento que van a ser construidas y obviamente eso va a tomar un tiempo de aproximadamente 30 meses y 12 meses de operación. O sea que va a tomar un buen tiempo y vamos a tener más detalles en los próximos días. O sea que, atención, si a partir de las 6 de la mañana uno se encuentra aquí con hombres trabajando, tiene que saber que para irse al centro de Asunción, tiene que tomar el carril contrario, va a estar habilitado con dirección de Asunción. Y mientras la gente que quiera regresar o venir hacia el Jardín Botánico, tiene que agarrar la avenida, viniendo de Artigas, girar a la mano derecha sobre la Avenida Brasilia hasta la calle San Salvador. Hacer una U y volver a bajar nuevamente por Venezuela. Avenida Venezuela que está aquí a aproximadamente 150 metros. Es facilito, van a estar todos los carteles de indicación de hombres trabajando, de los desvíos. O sea que no va a ser nada difícil transitar mientras se inicien estas horas. Un rato, no sé, un buen tiempito esto va a tomar. Y se prevé que obviamente los trabajadores hagan en el menor tiempo posible para poder descongestionar toda esta zona. ¿Cuál es el objetivo? Hacer, o sea, que el proyecto de rehabilitación de la red de alcantarillado esté en funcionamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también en conjunto con la Municipalidad de Asunción, Carlos Prolando. Estamos viendo un tráfico ligero. Y a estas horas la gente, sí, muy tranquilo ya. La gente está aguardando aquí en el colectivo. Vamos a... Danos un ratito, Joel, y vamos a retornar contigo. Y quiero comentarte de paso para que a lo mejor puedas ir por ahí, ¿verdad? Dice, este sábado...